Lo que estoy a punto de compartir hoy con ustedes es una de las maneras relativamente seguras con la cual pueden acceder al lugar que yo llamo el lado sombrío, y su eficacia depende mucho de lo en serio que me tomen. No les voy a decir que no se asusten del lado sombrío, es probable que ya lo hayan visto después de todo, y hayan pensado que solo era un sueño recorrente, pero no les diré que le tengan miedo sin conocerlo. Hay una diferencia, la ignorancia alimenta el miedo, y el miedo puede darle a ese lugar una gran cantidad de combustible. Tienen que estar muy bien preparados si vas a intentar esto. Si bebes alcohol o tomas droga la noche del evento, vas a pasar un mal rato. Si estás pasando por un mal momento en tu vida, y no te sientes mentalmente o espiritualmente bien, o si simplemente haces esto como una vía de escape, vas a pasar un mal rato. Y si no sigues mis instrucciones al pie de la letra, y los pasos que, créeme, están ahí por una razón, vas a pasar un muy mal rato. El nombre de este juego, Tres Reyes. Se necesita, una habitación grande, tranquila y vacía, preferiblemente sin ventanas. Si hay ventanas, necesitas cubrirlas muy bien, de manera que la oscuridad sea absoluta. Por lo general, los sótanos sirven, si son lo suficientemente grandes. Unas cuantas velas, aunque si todo va bien, solo necesitarás una, y una linterna. Un cubo, o recipiente grande, con agua y una taza. Dos espejos grandes, como los de los armarios o el baño. No se preocupen, no se van a dañar. Y si se dañan, van a ser la menor de sus preocupaciones. Tres sillas. Un reloj con alarma. Un teléfono móvil. No se olviden de cargar la batería. Un ser querido, dispuesto a seguir las reglas, y aventurarse en esta locura. No puedes engañarlo para hacer esto. Podría ser fatal. Un juguete pequeño, u objeto querido de tu infancia. Procedimiento. Empieza a prepararlo todo alrededor de las 11 pm. Coloca una silla en el centro de la habitación, orientada hacia el norte. Esto es importante. Coloca las otras dos sillas, exactamente a la derecha y a la izquierda, ambas mirando hacia tu trono. La distancia entre tu trono y el de la reina y el bufón, debe ser más o menos la longitud de tu brazo hacia cada lado. Coloca los dos espejos en las sillas de la reina y del bufón, a la derecha y izquierda de ti, orientados hacia ti, y uno frente a otro. Intenta que se queden totalmente en vertical, en el ángulo de 90 grados, o podrías acabar teniendo más o menos de tres reyes. Si te sientas en tu trono mirando al frente, hacia el norte, deberías poder percibir tu reflejo en cada uno de los dos espejos, sin tener que torcer tu cabeza o tus ojos para hacerlo. Si puedes ver tu reflejo por el rabío del ojo, aunque sea un poco, entonces es que lo has hecho bien. Coloca el cubo con agua y la taza frente a ti, uno cerca del otro. Pon el ventilador detrás de ti y enciéndalo. No lo pongas al máximo. A media o baja potencia suele ser suficiente. Déjalo encendido. Apaga las luces, deja la puerta abierta y ve a tu habitación. Deja las velas cerca de la cama, junto con la linterna, el reloj con alarma y tu teléfono móvil. No te olvides de ponerla a cargar. Pon una alarma a las 3.30 am. Apaga las luces y acuéstate junto con tu objeto de tu infancia. Duerme un poco. Empieza el espectáculo. Despiértate a las 3.30 am con la alarma que pusiste. Apágala, pero no enciendas las luces. Tienes exactamente 3 minutos para encender la vela, tomar tu teléfono móvil e ir a la habitación a oscuras a sentarte en tu trono. Debes haberte sentado antes de las 3.33 am. No olvides tu juguete. Ten en cuenta todas las posibles señales de advertencia. Si tu teléfono móvil no ha cargado por cualquier razón, aborta la misión. Si la alarma no ha sonado exactamente a las 3.30 am, aborta la misión. Si la puerta a la habitación a oscuras está cerrada, recuerda, tú la dejaste abierta. Aborta la misión. Si el ventilador está apagado, tú lo dejas encendido. Aborta la misión. Nota importante, si debes de abortar la misión por cualquiera de las causas de arriba, debes irte de la casa junto con tu ser querido. Vayan a un hotel o algo similar. No hay necesidad de correr, puedes coger tu chaqueta y las llaves, y todo eso. Pero váyanse, después de las 6 am, no debería de haber problemas, y pueden volver. Si todo va según lo planeado, ahora mismo estarías en tu trono. No mires directamente a ninguno de los espejos a tu lado. No dejes que la vela se apague. El ventilador está detrás de ti. Tienes que proteger la vela con tu cuerpo, ya que estás entre los dos. Hay una razón para esto, como pronto descubrirás. Mira siempre hacia el frente, a la oscuridad. No a la vela que hay frente a ti. No a los espejos. Solo hacia el frente. Quienes hayan leído con atención, se habrán dado cuenta que no he dicho que Sia es la de la reina, y cual, la del bufón. Es debido a que tú debes averiguarlo. Y desde su punto de vista, tú puedes ser tanto una reina, como un bufón también. Por lo tanto, Tres Reyes. No diré lo que pasará a continuación. Basta decir que no estarás solo, y que si tienes preguntas, obtendrás respuestas. Alguna vez se informa de nuevas preguntas. Pero, eh, es la historia de la humanidad, ¿no? Solo siéntate e intenta no moverte. Una vez más, no mires a los espejos, ni a la vela. Solo hacia el frente. Créeme. No entres en pánico. Simplemente debes esperar hasta las 4.34. A las 4.34, acabará todo. No pasa nada si tiemblas un poco, pero intenta que no. No porque vaya a afectar al ritual y nada de eso, pero es algo cobarde. En especial, en compañía tan educada. He mencionado no dejar que la vela se apague. Es por eso que está el ventilador. Esa es protegiendo la vela con tu cuerpo. Pero si tu cuerpo de repente se mueve, o es arrastrado, entonces el ventilador apagará la vela que está frente a ti. Esa es la salvaguarda número uno. Tu ser querido es la salvaguarda número dos. A las 4.34, él o ella debe de ir a la puerta de la habitación y llamarte por tu nombre. Si eso no funciona, debe llamarte al teléfono móvil. Si tampoco funciona, tiene el cubo con agua y la taza. Pase lo que pase, no debe tocarte. Ese es un error de novatos. La salvaguarda número tres. Es tu objeto de tu infancia. Es tu objeto de poder, el juguete o peluche. O lo que sea. Te dará la fuerza necesaria para no perder de vista el camino. Te ayudará si todo sale mal. Múltiples salvaguardas. Debe ser como una especie de boy scout si haces todas esas cosas. Si arruinas esto a medias. Arruínalo por completo para que no funcione. Lo peor que puedes hacer es ser lo suficientemente serio como para hacerlo. Pero no lo suficientemente serio como para prepararte para las consecuencias. Si tienes dudas, no intentes esto. ¡Gracias! 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 Gracias.